Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Starfield porque te voy a mostrar cómo obtener una de las mejores, si no es que la mejor armadura legendaria. Este set se llama Traje Experimental. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Starfield y videojuegos en general. Para obtenerlo tienes que avanzar en la historia principal y llegar a la misión enredado. Por lo mismo de que vamos a cubrir una misión principal, te tengo que decir que va a haber spoilers en el video. Sin embargo, los voy a mantener al mínimo, me voy a enfocar en que encuentres la armadura. Cuando inicies la misión te va a llevar al laboratorio de Nishina y te vas a dar cuenta que en este sitio está pasando una singularidad. Básicamente nuestro personaje se va a estar moviendo entre dos universos o dos realidades. Justamente como ves en pantalla. El objetivo de la misión básicamente es salvar a una de las dos realidades. Nosotros podemos elegir cuál y para lograrlo simplemente hay que apagar el generador en el sótano del laboratorio de la realidad que queramos salvar. Si tú salvas la realidad alterna, que es la que está toda fea, este personaje que ahora estás viendo en pantalla se va a ser nuestro aliado y lo podemos asignar a nuestra nave o asentamiento. Y esto se oye muy tentador. Sin embargo, el juego no nos dice que podemos salvar ambas realidades. De hecho, los objetivos de la misión no mencionan nada al respecto. Nos llevan a salvar a una o a la otra. Punto. Y para obtener la armadura, ya te lo debes de imaginar, tenemos que salvar ambos universos. Simplemente progresa en la misión. Vas a estar saltando de una realidad en otra para justamente poder llegar al cuarto de máquinas que es básicamente donde está el generador. Como bonificación, el arma del set, aunque el arma no es legendaria, pero la obtenemos en este punto de la misión. Vamos a hacer un salto y vamos a llegar con Ethan, que es el líder de los guardias de seguridad. Y tienes la opción de decirle que hay escorpiones que son la vida local en el planeta. Después de esa opción, vamos a tener que pasar un check de persuasión. Si lo logramos, nos va a dar el arma del set. Aunque repito, esta no es legendaria. Sin embargo, está muy poderosa. Sigue avanzando en la misión hasta que llegues al cuarto del generador. O más bien es el cuarto de los controles donde están haciendo el experimento. No tiene pierde, lo está haciendo en pantalla. Vas a llegar aquí sí o sí. Vas a notar que la misma misión nos está marcando estos switches como objetivo. Los tenemos que apagar. Tú ignóralos, ya que si sigues el objetivo de la misión, solo vas a salvar a un universo. Y eso es lo que no queremos. En cambio, dirígete al cuarto de control, que es justamente el que ves en pantalla. En este mismo cuarto tienes la opción de teletransportarte al mundo normal, si así lo deseas. Y de hecho es necesario porque tenemos que interactuar con ambas computadoras principales de este sitio. Si interactuas con ella, vas a llegar a esta página donde tienes el folder de control de laboratorios. Le das clic y ahora le tienes que dar clic al folder que dice desmagnetización. La computadora nos va a preguntar si estamos seguros de que queremos iniciar este proceso. Nosotros le decimos que sí. A continuación nos va a pedir que desmagneticemos ciertos conectores. En mi caso es el 1, 2, 4 y 5. Lo estás viendo en pantalla. En tu caso pueden ser otros. Simplemente anota los números. Dirígete a los conectores y vas a notar que al lado de donde dice apretar el interruptor nos dice que conector es. Este es el 5. Lo tenemos que apagar y prender. Y así hacerle con los otros conectores que nos pide la lista. Aquí tenemos el número 2. Apagamos y prendemos. Insisto, así hazle con todos los interruptores que te marcó la lista. Cuando termines regresa a la computadora principal y cuando te metas al folder de desmagnetización te debe de salir estado completada. Cuando termines dirígete a la otra realidad. Tenemos que hacer el mismo proceso. Aquí no importa en cuál de las dos realidades hayas iniciado. Nuevamente folder de desmagnetización. Iniciamos desmagnetización y nos va a decir cuáles son los conectores que tenemos que reiniciar. Nuevamente nos dirigimos a los conectores correspondientes. Los apagamos y los prendemos. Chequen cómo ese conector fue el número 2. Y este conector también nos marca el número 2. Eso es porque hay un bug en esta realidad. El número 1 fue el que apreté primero y este es el verdadero número 2. En mi caso tuve que apretar los dos. Así que por ese lado, bueno, ya saben si es que les cuesta trabajo encontrar el número 1. De igual forma, cuando terminen de reiniciar todos los conectores, chequen en la computadora de la realidad. En la carpeta de desmagnetización debe de decir estado completado. El último paso es calibrar la frecuencia de las dos realidades. Vamos a iniciar en el universo normal. Nos vamos a meter a la carpeta de calibración de frecuencia. Y aquí vamos a seleccionar los 40 Hz. Simplemente dale para abajo en la lista. Una vez que lo localices, simplemente dale clic. Recuerda 40 Hz en el universo normal. Ahora muévete al universo alterno. De igual forma, vamos a interactuar con la computadora. Nos volvemos a meter a la carpeta de calibración de frecuencias. Y en este caso vamos a seleccionar 24 Hz. Es justamente el que ves en pantalla. Inmediatamente después se te va a actualizar la misión. Justamente como ves en pantalla me salió el letrero. Y esto no debería de ser porque no hicimos los pasos de la misión. Hicimos el objetivo secreto y es el que nos va a dar la armadura. Una vez que termines, simplemente salte de la computadora y te tienes que ir a activar todo el proceso. Ahora sí, sigue el objetivo de la misión. Y básicamente tenemos que apretar el último botón. Este botón no importa si lo aprietas en la realidad alterna o en la realidad normal. Una vez que lo hagas, vamos a terminar la misión. Vamos a tener ahí unos flashes de que básicamente las dos realidades se están fusionando. Nos vamos a desmayar y despertar en la enfermería. Ahí nos vamos a encontrar a Rafael y al resto de los personajes que conocimos en esta misión. Nos van a agradecer por salvar a todo el mundo. Además de que nos van a dar la armadura legendaria. Lamentablemente esta armadura solo tiene dos piezas. Es el traje y el casco. No cuenta con jetpack. Sin embargo, es la armadura con más defensa que yo he encontrado. Quitando la Mark I. Sin embargo, la Mark I no es legendaria. Con esta vamos a tener muy buena defensa y las bonificaciones legendarias. Así de sencillo es como obtenemos esta armadura que realmente es muy rara y es de las más poderosas. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.